Pero que risa me da, me encanta, no quizá, loco poquito Algo que eleva mi mente cuando de repente ya estoy esmoqueando Algo que eleva mi mente cuando de repente ya estoy esmoqueando Como si fuera ácido, siento mi piel, porque al fumarme un gallo me puso un LCD Para empezar un viaje una chela me tomé, y no bajé jamás, mi cuerpo intoxicado Así se quedará, la vida ya he vivido, quien me quiere enseñar, inhalo y exhalo y así mantengo el vuelo Tal vez un día me toca y no llego a ser abuelo, la vida es como un duelo, luchar para vivir Trabajando pa'l vicio pa' poder fumar la weed, existen malos ratos donde ya no se que pedo Pero esas venas con tequila me las quemo Agradeciendo a la buena y el van buena, toda una vida con ella amaneciendo En el malecón, música verde suena, suena En el viaje, en la noche, en la mañana, el equipaje, el desierto, la montaña La madre tierra me acompaña, y así voy elevando la vibración Quiero, quiero, quiero ser fertilidad, y el dulce néctar, la suavidad y la verdad Yo quiero ser poeta, una vida entera, una vida entera Ella se llama María Juana, tiene pelo verde y rama, se fuma, pica en canela todos los días de la semana Pero qué risa me da, me encantamos quizás, loco coquita, fumando con la bandera You know, prende ese flow Prendelo, 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 man Cala pa' acá, rola pa' acá, para que andemos igual Lele, fucken, se cancún, con la flecha y a tomar Algo que eleva en mi mente cuando de repente ya estoy esmoqueando Algo que eleva en mi mente cuando de repente ya estoy esmoqueando Your name is Mary Jame